En el olvido y las telarañas Deje mi nombre y apellidos Semi desnudo y en sandalias Sale a labrar mi propio sino Y al firmamento pongo por testigo Yo he sido mi único y peor enemigo Yo me perdono pero nunca olvido Glorias y penas llevar conmigo Allá donde hay el agua El más bravo río Mírame En la más alta cabaña De la más alta montaña Yo te miro Hijo de la tierra peregrino Del mundo en el que vivo Creía ser ombligo Siendo mi yo más primitivo Logré llevarme bien conmigo Quiero dormir tranquilo La sombra de un olivo Quiero sentir vértigo Volar lejos del nido Y al firmamento pongo por testigo Que has sido mi único y peor enemigo Yo me perdono pero nunca olvido Glorias y peor enemigo Glorias y penas llevaré conmigo Hijo de la tierra peregrino ¡Gracias! 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 Siento no haberles complacido Que esperarte a alguien de mi calaño Fue tirarme de cabeza Un río de piraños Y en mi nuca el agua daña Y su frío filó Quiero sentir el peso de mis pestañas Para mí música es el ruido De los estorninos que me acompañan Y adónde vaya el agua Del más bravo río Mírame Adónde hay la más alta cabaña De la más alta montaña Yo te miro Hijo de la tierra peregrino Hijo de la tierra peregrino ¡Gracias! Hijo de la tierra peregrino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!